En una jugada accidental el portero de rayados, Jonathan Orozco, tuvo una leve lesión en el tobillo derecho, sin embargo asegura que esto no influirá para estar en el partido contra Toluca. A pisarle el pie a esa bala y después ahí se hizo una tipo de zanjita en las líneas, un tipo de pintura que están utilizando y me atoré el pie y se lo retuve. Traté, traté de pisar fuerte, como te dicen un típico que te doblas el tobillo y pisa fuerte, pero no, por más que pisé fuerte no pude, ya no me dio para correr, no tanto en el correr, sino en el momento del curar me empezó a molestar y ya el doctor mejor decidió que me entrené. Pues mañana no creo que vaya a entrenar, la verdad sí traigo mucha inflamación y bastante dolor, vamos a hacer terapia yo creo lo más seguro y hacer un estudio lo más seguro para ver la magnitud de la inflamación, a la que no sea nada la verdad, aunque lo tenga así muy hinchado las ganas de jugar, bueno siempre va a estar bien. No, y aunque estuviera así como quiera jugar, no importa, yo creo que a mí lo que más me gusta es jugar y el dolor pasa. ¿Tú vas a estar entonces? No, me he arriesgado muchas veces en otras circunstancias, entonces no, 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 es parte, es parte del oficio y hay que aprender a jugar con dolor. Gracias. 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 Gracias.